¡Oh! 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 ¡Seved! 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 Tú me ha de mami pa' que mi gata prenda los motores Tú me ha de mami pa' que mi gata prenda los motores Tú me ha de mami pa' que mi gata prenda los motores Que te me paren, que es lo que tienes pa' que le de VIVO Namedia, yo sé que tú no crees, voy a invitar VIVO Lo que me gusta es que si te dejas llevar VIVO Solo me tienes, ella sale a vacilar VIVO Mi gata no puede gente, es ideal porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina A ella le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina A ella le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella pierde la turbina, no lo incrimina No se pierde en un país de marquesina Me ha picado la tapa de esquina, luce tan bien que está en la sombra de combina Asesina, me domina, hay en el carro motor a limosina Y en la tucana se da adrenalina, no me gusta el requetón de la cocina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina A ella le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ya le encanta la gasolina, dame más gasolina Así nos vemos en mejores, los peñadores En la pista nos llaman los matadores Puede que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los amores Esto va para cazar esos colores Para los mayores, para los menores Para que toman sobra que los cazadores Para las mujeres que nos apagan sus motores De la copia algo pendiente Tú me debes algo y no sabes Conmigo ella te quiere No le rindas cuenta, no le rindas cuenta Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te prepares que es lo que quieres pa' que le deje Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Mami, yo sé que tú no crees me va a quitar Lo que me gusta es que tú te dejas llevando Solo que quieres ella sale a vacilando Mi gata no maneja un tiempo que Ella le gusta la gasolina Dame más 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 gasolina Gracias por ver el video.